De nudo a la mañana sin sol, que fría se te amanece Un rayo de esperanza relampaguea en la ciudad La gente poco a poco se ve, saliendo de su casa abrigado De pinto mi cabeza yo, que veo que estoy en una quinta parado ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasará? Que me siento perdido ya de tanto que sin ti La gente pasa a mi alrededor, sujetos me van diciendo algo Empieza a brillar el sol y su calor me va quedando La vida llevo contra reloj, parece que me siento ahogado La vida me atormenta y el dolor de unos sueños se para ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasará en mí? Que me siento perdido en esta noche De la que quieres saber De nudo a la mañana sin sol, que fría se te amanece Un rayo de esperanza relampaguea en la ciudad La gente poco a poco se ve, saliendo de su casa abrigado No tome mi cabeza yo, que veo que estoy en una quinta parado ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasará en mí? Que me siento perdido ya de tanto que sin ti La gente pasa a mi alrededor, su gente me va diciendo algo Empieza a brillar el sol y su calor me va a llegar La vida llevo con un arreloj, parece que me siento ahogado La vida me entormenta y esto, donde unos sueños se paran ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasará? En mí, que me siento perdido en esta noche De la que quiero saber La vida me entormenta y esto, donde unos sueños se paran La vida me entormenta y esto, donde unos sueños se paran La vida me entormenta y esto, donde unos sueños se paran La vida me entormenta y esto, donde unos sueños se paran